De estos cantos por sus encantos Ay, 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 ay A mi ranchito que es muy bonito Por aquí cerca es como el no hay Por la mañana y en la sabana puedo mirar Flotar relina como cortina Y en una nube me siento estar Y entonces el norte me trae un reporte de mi querer Y en cada unora pienso que ahora en sus ojitos me quiero ver Por los caminos se oyen los trinos de aquel cantor Natal del monte que es el sinsontle y que con sus voces es un tenor Las noches bellas visten de estrellas para lucir Ropas de gala, nada sigo a la bajo su mando poder dormir Ya me despido al relinchido de mi alazán Conmigo en angas paloma blanca que es mi tesoro y mi talismán A mi cheering Amén Gracias.